Bueno señores, en el día de hoy les voy a mostrar cómo iniciar un proyecto con bajo presupuesto. Estos son unos lechones, aproximadamente tienen 8 semanas de vida. Miren el estado en el cual están, enérgicos. Aproximadamente tiene un peso de 20, 20, 22, 23 kilos aproximadamente. La alimentación que les damos acá es puro concentrado de inicio. Estamos dando aproximadamente hasta la semana número 10. En el cual empezamos a los 15 días de vida, ya la semana 2, a brindarle ya lo que fue un preiniciador de Itaikol. Le estamos dando ahorita mismo, línea naranja. Miren cómo se ven. 8 semanas de vida apenas. Acá tenemos capacidad para albergar aproximadamente unos 30 lechones, de los cuales solamente tenemos 12. Ahorita también iniciamos el proyecto con 12. 12 semanas de vida apenas. Por esta edad está la madre. Los lechones de esta madre pasaron a otro lugar. Ya y lo que tenemos ahorita mismo son los de esta madre. 12 lechones. Ahí hay dos de estos que son los pintaditos. Y de estos, los 10 blancos. Esos los pintados los dejamos de la madre grande para probar. Y ya el resto es de la madre pequeña. Vean cómo se ven allí. Pero tienen 8 semanas de vida. Este pintado, fue uno de los últimos, está pequeño. Y aquí el nuevo otro. Ya. Son hijos de esta, de esta cerda que está acá. Y todos los demás son hijos de esta cerda. Semanalmente voy a estar tomándoles una muestra para ver qué desempeño han tenido. Tanto en el peso, como el desarrollo que han tenido ellos. La alimentación se les aumenta semanalmente. Se está haciendo con alimentación balanceada. Toda la semana se les va incrementando un poco. Un poco, unos 15, 30 kilogramos. De 15 a 30 kilogramos semanalmente. Ahorita mismo, están comiendo un kilo con 17 kilogramos. Un kilo con 10 kilogramos. Un kilo 10 kilogramos, sí. Esa es la alimentación que se come en todo el día. Allá tenemos la parte de los bebederos. Sistema de bebedero automático. Iniciamos con bajo presupuesto. Acá tenemos el tanque del agua, donde se almacena el agua. Ya tenemos curagán para curar las heridas, el creso o creolina. Para echarle cada vez que limpiamos la instalación. Semanalmente voy a estar recogiendo, haciéndole un video para ver el desarrollo que llevan los animales. Ahora los dejo hasta acá. En ese desarrollo de ese animal. Hasta ahorita mismo está comiendo un inicio.